hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy manuela más que si hoy vamos a conocer a un jeep wrangler muy especial este que ven detrás de mí es un jeep wrangler híbrido plug-in hybrid que la marca llama 4xe es un jeep wrangler rubicon 4xe así que no se diga más vamos a conocerlo y vamos a manejarlo venga y antes de comenzar les pido me tengan un poco de paciencia con las tomas del vídeo porque estrenando gopro pues salió rota y me cortó todos los vídeos vean veando más pero no los podía dejar sin mostrarles este maquinón así que hasta con vídeos del celular lo haremos venga este es el primer wrangler híbrido de la historia la marca lo llama jeep wrangler rubicon 4xe y como principal cambio por supuesto está en su motorización lleva entonces un motor 2.0 litros turbo de 4 cilindros y uno eléctrico que en conjunto desarrollan 375 caballos de potencia y 470 libras-pie de torque conectándose a una transmisión automática de 8 velocidades buenos números no si pensabas que por ser electrificado entonces tendríamos menos números que en el b6 3.6 litros ahí tienes esta grata sorpresa casi 100 caballos más que en el bien conocido pentastar y casi 200 libras-pie de torque más como es quien no quiere más torque y potencia en un 4x4 neto porque eso sí tenemos todas las mismas capacidades todo terreno caja reductora bloqueo diferencial en ambos ejes desconexión de barra estabilizadora llantas all-terrain conserva su capacidad de badeo de 76 centímetros lleva rines de 17 pulgadas y ganchos de arrastre que aprovecho y menciono que en cuanto a diseño el color azul en los ganchos y en los logos será en lo que principalmente se diferencia su versión híbrida en el exterior y bueno si quieres conocer más detalles de sus datos técnicos te invito a que te pases por el vídeo completo de jeep wrangler en su versión a combustión con quien comparte además elementos aquí te lo dejo en la tarjetita y si este es un híbrido enchufable que además podrías llevar en modo 100% eléctrico y recorrer hasta 35 kilómetros de distancia sin gastar una sola gota de combustible y no hay cifras oficiales todavía pero se dice que lograría un consumo de combustible combinado de alrededor de 17 kilómetros por litro en modo híbrido nada mal y si te preguntas si este jeep wrangler for by y llegará a méxico si llegará en los próximos meses lo hará y su precio no lo tenemos todavía pero te cuento que en eeuu está desde los 53 mil dólares americanos aproximadamente así que echa los números y las cuentas y en su interior tenemos el mismo interior que ya conocemos de wrangler una pantalla de info entretenimiento de 8 pulgadas compatible con apple carplay y android auto sistema de sonido de 9 bocinas y subwoofer firmado por alpine buenos materiales pieles y plásticos de buena sensación al tacto aire acondicionado doble zona buena conectividad puertos usb tanto tipo c como tipo a y también salidas de 12 volts volante forrado en piel multifunción asientos que nos recuerdan con sus bordados en azul que estamos en la versión 4xE y por supuesto tres modos de manejo exclusivos el e-safe el electric y el híbrido pero bueno les recuerdo que si quieren conocer más a detalle les dejo abajo en la descripción vídeo completo de wrangler a combustión por ahora vámonos a probarlo venga sensaciones de manejo de este jeep wrangler rubicon 4xE y recordemos que es un sistema híbrido y lo que lo hace bastante interesante es justamente esa tecnología es algo que particularmente para el off road puede sumar ciertos puntos por supuesto vamos a tener una mejoría en cuanto a autonomía pero también en el off road cuando estás en el modo híbrido vas a tener una sensación y un empuje extra cuando aceleramos para salir de los obstáculos nos va a ayudar un poco más porque tenemos un torque de manera un poco más inmediata porque la tecnología eléctrica comienza inmediatamente estamos llegando aquí donde están nuestros conceptos y yo me estaba pasando y ya les voy a seguir contando un poco de cómo se siente esta máquina pero vamos a conocer un poco de los conceptos rápidamente thank you venga sí y estamos en moab y utah no sólo para probar este wrangler híbrido enchufable sino también para conocer siete conceptos que jeep presenta al mundo en su cincuenta y seavo y si es así yo creo que sí easter jeep safari un evento anual en el que jeep le presenta al mundo conceptos que hablan del futuro de la marca y donde nos presentó por ejemplo este año a el 20 aniversario concept un rubicon que le hace honor a los 20 años del nacimiento de rubicon debajo de ese cofre hay un bello 392 que palpita y la sensación magneto 2.0 un wrangler 100% eléctrico con 625 caballos de potencia y más de 800 libras-pie de torque y lo mejor transmisión manual si escuchaste bien lo manejamos y próximamente se viene videazo una locura y también pudimos probar a jeep gran cheroqui trailhawk 4xe concept la gran cheroqui más capaz para el 4x4 y de mis favoritos en cuanto a detalles el jeep 41 concept que hace honor a sus ancestros militares y por último tres conceptos en donde en equipo con jpp y mopar le dieron rienda suelta a la imaginación con bob un gladiator o jt como debemos llamarlo en méxico al que le modificaron por ejemplo su largo para que fuera un poco más corto y tener mejor ángulo de salida entre otras cosas y también está decoder un gladiator que todo todo lo que ves en rojo está a la venta son partes mopar que si escaneas con tu celular te llevará a la tienda y podrás comprarlo directamente también está el bird case concept by jpp un wrangler híbrido enchufable inspirado en la libertad y creo el único auto en color café que tendría su color eagle brown gran evento entiendes por qué la marca es más que sólo eso es un estilo de vida de aventura de libertad pero bueno continuamos con sensaciones de manejo bueno y regresando a sensaciones de manejo y de ver un poco sus conceptos qué cool cuál fue el que más les gustó los leo cuéntame cuéntame cuáles gusto más yo tengo mi favorito te lo dejo en los comentarios también pero ahora hablando de sensaciones de manejo de este jeep wrangler rubicon y se crece el nombre y se crecen las prestaciones el performance para el 4x4 porque creeríamos que la electrificación llega para quizás quitarnos algo de prestaciones y no por el contrario llega a sumar los prestaciones quizás a darnos una sensación distinta y de eso les quiero hablar pero no a restar llega a sumar cambiar sí porque si es una sensación distinta y comienzo con eso en la hora de acelerar como les comentaba el torque es inmediato y la aceleración inicial la sientes muy rápida pero luego deja de ser esa esa esta percepción y ese desarrollo de la velocidad deja de ser tan lineal llega como una mesética y ahí se queda y ya deja de subir tan rápido sin embargo si sentimos que el motor como si fuera más grande o sea es un 2.0 litros pero al apoyarse de este motor eléctrico se siente bastante más grande me atrevería a decir que incluso se siente más explosivo más efectivo que el motor que trae el wrangler tradicional que es el venta star entonces a mi gusto lo hace bastante bien en cuanto a motor en cuanto a los modos de manejo que tenemos recordemos que tenemos tres modos de manejo tenemos el modo híbrido el modo full electric y el modo y 6 me confundo con otra palabra el modo y 6 en el modo y 6 tenemos el modo digamos en el que vamos a regenerar más energía aquí la gran diferencia es que vamos a cambiarlos a ver si ustedes alcanzan a percibir algo cuando suelto el acelerador inmediatamente el auto se siente que se frena y eso lo que hace es que nos ayuda a regenerar bastante la energía así por eso se llama y vamos a hacer más efectiva nuestra regeneración de energía y así vamos a tener más autonomía cuando estamos en el modo híbrido eso se siente menos sin embargo se siente más de lo que quizás me gustaría porque ahí vamos a cambiarlo nuevamente está en el modo híbrido digamos que es como el modo normal porque es un auto híbrido entonces vamos a sentir que regenera quizás un poco menos pero nunca se siente como un auto normal de calle y me hubiera gustado que se sintiera un poco más cercano a un auto a combustión más que normal sí porque ya cuál es la normal la normalidad hoy en día hoy en día ya lo que lo que estaba ruling the world es lo eléctrico y lo híbrido no es lo que se viene pero más aún a esa sensación de combustión que estamos acostumbrados sueltas el acelerador y no no sientes eso sientes que se frena un poco nuevamente recuerdo es para regenerar energía y darnos una mayor autonomía pero el modo más interesante de esta máquina se me hace a mí que es el modo 100% eléctrico porque porque vamos a poder movilizarnos en esta máquina hasta 20 millas alrededor de 20 millas son como 32 kilómetros aproximadamente un 100% eléctrico eso eso cuando lo imaginamos hace unos años un jeep wrangler ruby con 100% eléctrico si tú por ejemplo utilizas esta máquina en la ciudad o recorridos cortos esto esto te va a dar una movilidad eléctrica si tú lo cargas todas las noches eres aplicado entonces es muy interesante como empieza a cambiar y a migrar todo hacia la electrificación me emociona lo que está pasando con jeep y algo que me preocupa ahora bueno ya van a ser aburridos estas máquinas ya no lo van a hacer bien no por el contrario lo hacen mejor y si cambia un poco la sensación de manejo pero en cuanto aceleración ahí no pierdes se siente bastante bastante bien la transmisión es la misma es una transmisión que lo hace bien la suspensión es la misma es una suspensión que lo hace muy bien es un jeep no es lo más confortable se siente brincón pero se siente jeep te da esa sensación y esa realidad de que puedes pasar por encima de lo que sea tenemos nuestro bloqueo diferencial por supuesto nuestra caja reductora entonces es un jeep neto ahora con tecnología de electrificación un plug-in hybrid que vaya que yo creo que va a dar mucho de qué hablar y bueno ahora sí me despido espero les haya gustado el vídeo espero verlos en el próximo vídeo si quieren ver el vídeo completo de jeep wrangler completo completo detalle de detalle detalle ya hay un vídeo en el canal se los dejo por aquí para que lo vean y bueno me cuentan que les parece el vídeo los quiero bye y ya saben que esto no se acaba tan rápido para que nos vemos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar en este caso son básicamente es más bien una y se trata de la sensación de este sistema híbrido porque hay sistemas híbridos que tienen menos presencia que me refiero se manejan prácticamente como un auto a combustión a los que ya estamos acostumbrados pero en este sistema si sientes que estás en un híbrido todo el tiempo porque porque cada que tú sueltas el acelerador sientes como inmediatamente entra el sistema regenerativo a funcionar entonces el auto como que se frena cuando tú no estás acelerando y es una sensación que me gustaría que mejoraran porque justamente la sensación de un wrangler que queremos es que sea libre que sea poderoso y esto hace que lo sienta contenido que no se sienta tan fluido entonces es un tema de sensación puede que a ti te suceda puede que no pero debo de mencionarlo de resto gran máquina tocará esperar a ver cómo envejecen estos sistemas pero se me hace muy interesante como lo está haciendo jeep con wrangler y bueno espero les haya gustado el vídeo recuerden que los quiero mucho y los veo en un próximo vídeo ¡Muah! ¡Bye!